Hola queridos hermanos de Semillas de Fe, el día de hoy les vengo a traer el mensaje de Nuestra Señora de Angüera, Brasil, dado a nuestro hermano Pedro Reyes ayer 21 de abril del 2022. El mensaje dice así. Queridos hijos, soy vuestra Madre Dolorosa. Caminan hacia un futuro donde las cosas equivocadas serán aceptadas y las cosas correctas serán rechazadas. La verdad de Dios será despreciada y los hombres caminarán como ciegos guiando a otros ciegos. He amado la verdad. Tu victoria está en mi Hijo Jesús. Él es la verdad que te guarda de toda ceguera espiritual. Doblen sus rodillas en oración. Todavía tendrán largos años de duras pruebas. No retrocedas. Mi Jesús está con vosotros. Adelante, sin miedo. Este es el mensaje que hoy les transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por permitirme reunirlos aquí una vez más. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense en paz.